Música Y el mar se da que empieza el combate Vemos que los dos equipos, tanto la Smael igual como la Smael de la Mancha se acercan decididamente, dispuestas a saludarse cuartel Música Primera de la primera de Mañogar Veremos si saben hacer valer su superioridad numérica actual Con Jurt la Mancha Se le da para el siguiente combate Les Vanís de Greenville contra Bickrich Han caído Dos combatientes de Mañogar y una combatiente de la Smael de la Mancha Y ahora es un dos contra uno No es una diferencia demasiado grande todavía Puede pasar cualquier cosa Intentan hacer palanca sobre la cabeza de la luchadora de Mañogar Pero esta se resiste, se revuelve Y ella misma es la que hace palanca Y no va a derivar E igualar el combate de nuevo El uno contra uno es Mañogar contra la Smael de la Mancha Habilidosamente intenta escapar de pierna Pero finalmente Cae la última con el gato de la Smael de la Mancha Y vence Mañogar La Smael de la Mancha La Smael de la Mancha Gracias.